Buenos días, hoy nuevamente, miércoles 14 de octubre, concentrados en las instalaciones de PDVSA, torres petroleras en el centro de la ciudad de Maracaibo, jubilados, jubiladas, sobrevivientes, petroleros y petroquímicos y una representación de los trabajadores activos que hoy se hicieron presentes en esta área para apoyar el reclamo y las acciones que desde el 21 de enero nosotros venimos llevando en resguardo y exigencia al respeto de nuestra calidad humana como hombres y mujeres que dimos la vida por este país y por esta industria. Hoy nuevamente nos expresamos a través de estos medios, a través de los diferentes medios de comunicación nacional e internacionales que no podemos seguir en esta situación a la que nos ha llevado el Estado venezolano y primordialmente las autoridades de Petróleo de Venezuela que administran nuestros derechos sociales y económicos. Hoy nuevamente nos hacemos presentes para exigir el pago de nuestros intereses, intereses arrojados para unos pagarés de los ejercicios 2018, además de lo que se ha arrojado en las ganancias en los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. Ingeniero Adrúbal Chávez, bajo su responsabilidad, bajo su administración, está el deber de hacer justicia social con nosotros los jubilados y los jubilados. ¡Ya está bueno que tanto asusten, ya está bueno que nos estén mancillando y que ustedes siguen violando lo que dice el artículo 80, 83, 89 y 91 de la Constitución! Queremos respeto, queremos que nos paguen nuestros intereses y que nos devuelvan la asistencia médica. ¡Que nos paguen ya! ¡Que nos paguen!